Música Aprovechen que una vez para... ¿De dónde? ¿De aquí en el sector? Sí ¿De dónde? Rebeca Andorra Menéndez Pero igual, igual no se me vaya Claro, para el agua, la realidad, todo eso Y hay cosas que hacer Música Es grande, es grande la casa Ajá Música Música ¿Ese consultorio quién lo lleva? ¿Mm? Bueno, pero vamos a darle a ella No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a decírselo ahora a Rebeca 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 No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!